No te pierdas de nuestro emocionante video que te revelará cómo acceder al historial de videos que has visto en TikTok 2023. Descubre cómo rastrear y revivir todos los momentos increíbles que disfrutaste en la plataforma. En esta guía paso a paso te mostraremos cómo encontrar tu historial de visualización y explorar nuevamente los videos que te cautivaron. Desde divertidos clics virales hasta inspiradores contenidos creativos, podrás revivir todas esas experiencias únicas. No dejes que los momentos se desvanezcan en el olvido. Ve nuestro video hasta el final y aprende a ver el historial de tus videos que has visto en TikTok ahora mismo. Muy bien, ingresamos a nuestra aplicación de TikTok, queridos amigos. Ahora sí nos ubicamos aquí donde dice perfil, vamos a ingresar a nuestro perfil de TikTok, correcto. Bien, ahora nos ubicamos aquí en las tres líneas, voy en este menú. Le damos un clic y nos aparece donde dice ajustes y privacidad. Ingresamos aquí. Correcto, deslizamos un poco más abajo. Ubicamos que dice historial y videos vistos. Ingresamos aquí. Lo que nos interesa en este entonces es ver el historial de videos vistos, la cual vamos a ingresar aquí con un clic. Aquí podemos visualizar todos los videos que hemos visto hasta la fecha. Es decir, que en tu historial de videos vistos se incluyen todos los videos que has visto en los últimos 180 días mientras tenías la sesión iniciada en la misma cuenta, excepto los likes y stories. Puedes recordar los mejores momentos de tu vida en TikTok aquí visualizando todo el historial de los videos que has visto anteriormente. Por ejemplo, como visualizas, nada más le darías un clic aquí, por ejemplo, en este video y la cual puedes visualizar todo el video nuevamente. Ok, así como plus general, solamente si desearías eliminar un video visto, ya visto más que todo, solo tendrías presionado en el video y te sale una palabra que dice borrar. Dale borrar nada más, pero si tú deseas ya eliminar masivamente, solamente le das seleccionar y comienzas a seleccionar cada video que deseas eliminar. Pero si ya quieres todo, nada más dale acá, seleccionar todo el historial y dale borrar nada más. Y listo, eso sería todo queridos amigos. Suscríbete, comparte este video que está buenísimo y nos vemos en el siguiente. Gracias.